Ford, hidratando a los atletas de los Juegos Olímpicos 2012, presenta Deportes en CNN Chile. Bueno, seguimos ahora con noticias del deporte. Sí, ya está Consuelo. Sí, nos acompaña Consuelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo está el refriado? Mucho mejor ya. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar directamente de lo que está pasando en Londres, porque en estos momentos se encuentra participando Gonzalo Barrolet en el Decathlon. Esta disciplina elige al deportista más completo con todos los deportes, porque tiene atletismo, tiene salto largo, lanzamiento de bala, etc. Entonces, en estos momentos está Gonzalo Barrolet compitiendo. Él partió con los 100 metros lisos, salió sexto en su serie con 11.17 segundos, lejos de su mejor registro, que era 10.99. Así que él quedó sexto en la 25 de la tabla general y después su segunda prueba fue salto largo. En el primer intento él marcó 6.80 metros, el segundo fue nulo y en el tercero marcó 6.73 metros y se queda con el primero que fue 6.80. Él es el único chileno que hoy día participó en los Juegos Olímpicos, porque los demás ya la gran mayoría ha sido eliminado y solamente son tres los que quedan en competencia, que a partir de mañana está Jenny Contreras. Vamos a ver ahí la gráfica con los que quedan. Bueno, Jenny Contreras, ella es la talcuandista, que está en los 57 kilos. Ella llega por primera vez a unos Juegos Olímpicos, viene con una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara y ya tiene competidora. Ella se va a enfrentar ante la francesa Marlene Harnois. A eso a las 6.30 de la mañana. Esa Jenny Contreras mañana, en taekwondo. Y también la segunda parte de González Valolet, que hoy día solamente compite en los 100 metros lisos, salto largo, salto de longitud, lanzamiento de bala y los 400 metros lisos. Mañana va por los 100 metros vallas, lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de la jabalina y los 1.500 metros lisos. Y eso serían los chilenos para mañana. Y ya el día sábado estaría Esteban Bustos en el pentatlón, que ahí va en esgrima, natación, equitación y carrera. ¿Y tú termina? ¿Adentro del pentatlón? Sí, esgrima. El pentatlón es una carrera militar, los militares lo practican, ahí se forman. De hecho, en septiembre, la escuela militar de los que están participando en el pentatón de Chile va en un campeonato mundial. Entonces esto es militar, una carrera militar que está dentro de los Juegos Olímpicos. ¿Y con esto termina la participación de los chilenos? Con esto termina la participación de los chilenos, el domingo ya terminan los Juegos Olímpicos y el sábado es el último día que hay chilenos en competencia. ¿Y qué pasa con el fútbol? Sí, porque el fútbol sigue trayendo... Bueno, no sorprende, porque en el fondo Brasil dijo que este año iban por el oro y se iban a quedar con el oro sí o sí, y hasta el momento así lo están haciendo. Porque ayer se enfrentó Brasil con Corea del Sur, Brasil ganó por 3 a 0, Brasil quiere sí o sí la medalla de oro. Llegaron decididos a llevársela. Llegaron decididos a llevársela. De hecho, los cinco partidos que han participado, los cinco han ganado, llevan 15 goles a favor y cinco en contra. Entonces ellos van sí o sí a quedarse con el oro. Y México y Japón, Brasil y México se van a enfrentar en la final que va a ser el próximo sábado. México también venció ayer 3 a 1 a Japón. Así que mañana va a estar, el día pasado, perdón, va a ser el enfrentamiento entre México y Brasil. Ahí está entonces lo que queda en el fútbol. Veamos cómo está el medallero. Vamos a ver el medallero porque sigue China en primer lugar de la tabla con 73 medallas. Seguió por Estados Unidos con 70. Allá se disparó China de nuevo, 34 medallas de oro, 30 de Estados Unidos, 21 China en plata y 19 de Estados Unidos. A mí lo que más me hace feliz, lo repito, es que el Reino Unido está en tercer lugar. Sí, porque está. Sí, muy bien. Era lo que ellos querían, en el fondo, estar dentro de los primeros lugares con más medallas. Claro, está muy lejos de Estados Unidos y China, pero no importa. Pero son los anfitriones, entonces tienen un valor agregado. Que recuerden que tengan un bonito recuerdo, una bonita participación en términos olímpicos, no solamente en términos de la organización, en este 2012. Me encanta. Hoy están contando que Denise Vandemol fue elegida como la mejor vestida por la revista The Times. Ah, mira tú, ah. Sí, es de los Juegos Olímpicos. Como la banderada mejor vestida. Ah, el día de la inauguración. Ella salió con el traje típico de Guasa. Sí, salió de Guasa elegante. Ese traje negro yo la vi, se veía preciosa. Muy bonita ella, sí. Además de una sonrisa encantadora, se veía muy bien. Felicitaciones. Sí, sí, felicitaciones. En algo que destaquemos también, si no hay los deportes, que sea... No, y sabes que, de todas maneras, independiente de la participación que no tenemos medalla, lo de Tomás González ha dado la vuelta al mundo. De hecho, mueve ocho medios internacionales, la de C, lo están nombrando como, entre comillas, un poco lo injusto que es que Tomás González no haya obtenido... Algo así como el terrible cuarto lugar. Claro. Todo porque hay un participante que entró con puntuación 7.4 y 7, y si no hubiese existido eso, Tomás González se habría metido, en fin, empiezan los análisis postiales después de la guerra, todos como generales, pero bueno, lo concreto es que fue una gran participación de Tomás González y también de Natalia Duco. Claro que sí. Bueno, nos vemos nosotros más ratito. Nos vemos. Gracias. ¡Gracias! Powerade, AM4